Para hacer un barco que no se oscuro de este lugar Y no duerme cuando lo oscuro que tengo en el celular Se me vea de cesar, se vuelve a irte a desnudar Cuando me veo cuando tú vas feliz, que todos los hombres son iguales Si no me forman, se no me señales, que yo me tome pa' los males Como en todo el padre, no yo salgo pa' la calle con dos mías normales Sigo con la vida, me sentí la verdad mejor Ahora tengo a otro que te va a hacer el amor Se te llevaron mi roquita, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigo con la vida, me sentí la verdad mejor Ahora tengo a otro que te va a hacer el amor Se te llevaron mi roquita, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Ahora soy peor por ti Ahora gasto lo que quiero, solo gasto mi dinero Tirando billete a la roqueteo Ahora voy a poner a la nube, que es el que en junio te llegue Porque quiero los coches de la suda, que con tu cara no tengo que llegar Y la funda que ya no me se aparta Que ya te muestro de mamá, sin una roquita que me encerá par La rocarita que se lo metió, me pucú No pesta la rubia modelo y eso se encanta con la mano No pesta la rubia modelo y eso se lo metió, que es el que en junio te llegue